Si nos vamos con Juan Carlos Nava, aspectos globales que impactan en las economías nacionales. Estimado Eduardo, apreciado el auditorio, en la última semana los acontecimientos que más destacaron en relación con la invasión ruso-ucrania fueron, primero, el presidente Lula da Silva de Brasil le retiró la invitación al presidente Putin de Rusia para asistir a la cumbre del G20, que se llevara a cabo a finales del 2024, esto porque no podía realmente garantizar que no fuera arrestado por crímenes de guerra, previamente le había dicho lo contrario. Segundo, el presidente Volodymyr Zelensky por primera vez asistió de manera presencial desde que iniciara la invasión rusa-ucrania a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde denunció que Rusia utilizaba los precios de los energéticos y de los alimentos contra el mundo como arma de guerra. Tercero, el presidente Biden convocó a los miembros de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para que siguieran apoyando a Ucrania y así impedir que Rusia pudiera en el futuro invadir a otro país. Los mercados estaban a la espera de la decisión de la FED, de tasas en Estados Unidos. No se espera que haya un incremento en esta ocasión, que se queden en 5.25 a 5.50% la tasa líder, pero sí los mercados contemplan un incremento más de 25 puntos base antes que termine el año. Finalmente, Biden, el presidente de Estados Unidos, decía en julio pasado en Helsinki, Finlandia, que Putin ya había perdido la guerra. Así se nota, porque la economía estructuralmente hablando está hecha a trizas, el rublo en cualquier momento se puede desplomar, los mercados lo están atacando mucho, el rublo, la moneda rusa, y el presidente Putin prácticamente no puede estar en ningún lugar, ni siquiera dentro de su país, porque le da miedo que vaya a haber otro intento de golpe de Estado en contra de él, de su gobierno. Finalmente, veremos si las presiones a través de la Organización de las Naciones Unidas surten un poco más de efecto. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos.